A Yuri y a Nabel los une el amor. Son trabajadores por cuenta propia y representan un proyecto de desarrollo local en el municipio Playa, en La Habana. Lo identifican en la comunidad por sus cosméticos y medicamentos con productos naturales beneficiosos para la salud humana. Es un proyecto pequeñito, porque trabajamos mi esposo y yo, no hay muchas más personas. Yo soy la que elabora las recetas, la que pasa horas detrás de un fogón elaborando los productos. También soy biodescodificadora y para mí es altamente importante el contacto con el cliente porque es lo que me retroalimenta. Todo es basado en la cosmética natural, pero basado con productos medicinales para problemas de la piel. Nosotros mismos lo procesamos en la casa, es comprando productos naturales. Para ellos, mostrar producciones en la primera feria de desarrollo local les abre puertas a la comercialización y convenios entre diferentes actores económicos. Nos interesa que el cliente nos sonría, nos interesa la gratitud del cliente más allá del valor monetario que nos pueda reportar. Y creo que se ha logrado con mucho trabajo y lo estamos mostrando en esta feria sin perderlo, porque los testimonios hablan de eso. Es su niño inspiración para seguir pensando en grande el proyecto. Jonathan es el nombre de mi hijo. Es un niño que tuvo 32 ingresos en su primer año de vida, que dormía con un balón de oxígeno atrás de la cama, que me representó la mejor versión de mí misma, que me llevó a buscar soluciones incluso donde no las había. Y se llama Jonathan porque el resultado de este proyecto, aunque no sea un maestro, sí es el maestro de mi vida. Como este matrimonio emprendedor, otros expositores ocupan espacios en el recinto ferial de Espocuba, una cita donde se muestran experiencias en materia de desarrollo local, con miradas a resolver los problemas más acuciantes de los barrios. La primera feria de desarrollo local en La Habana se realizará hasta el próximo 3 de abril y continúa impulsando desde la base la economía de la nación. Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.